hola que tal como estan todos bienvenidos al canal bueno el dia de hoy les voy a mostrar como hacer una estrellita de esta que nos sirve para muchas cosas decorar columnas, arcos, centros de mesa bueno el material que vamos a utilizar aqui lo tengo es muy sencillo es un globo numero 5 y un globo color naranja 260 un plumin color negro y tambien nuestra bomba manual para inflar eso es lo que necesitamos bueno vamos a comenzar a hacer nuestra estrella vamos a inflar el globo color naranja vamos a dejar 4 dedos aqui ya lo marque ahi lo tengo voy a echar un poquito para atras el aire vean no miento 4 voy a dejar ir un poquito de aire lo voy a amarrar vamos a hacer una borbujita y vamos a hacer un pinch twist asi de esta manera seguida por otro igual ahora vamos a hacer una salchicha de una mano 5 dedos 5 dedos ahi esta una vamos a hacer una borbujita ahi despues otra 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 mas asi nos tiene que quedar ahora vamos a hacer otra salchicha de esta misma medida y vamos a dar vuelta el globo alrededor de estos pinchos ahi asi ahi asi ehh bueno vamos aqui dos burbujitas vamos a hacerlas en pinch twist esa y la de este lado y asi nos va a quedar esta al final la vamos a explotar ahorita les muestro voy a hacer lo mismo que hice aqui dos salchichas tres burbujas tres burbujas y asi bueno medimos de la misma esta a la misma medida hacemos una burbuja otra y otra mas y ahora una salchicha igual vamos a dar vuelta alrededor de este globo aquí me pase un poquito de aire voy a hacerle un agujerito pequeño lo pueden morder o con una aguja yo lo voy a morder ahi ya se esta yendo ahora voy a hacer otra salchicha de esta medida ahi lo tengo ahora un pinch twist al ultimo asi de esta manera ahora voy a romper el exceso y hacer un nudo bueno y nos quedo vamos a hacer lo mismo con esta asi parecio un patrillo si vamos a hacer los en pinch twist y bueno ahora vamos a tronar esta burbuja y ya no se va a abrir asi de esa manera como magia ahora la otra y bueno ahi nos quedo y este es nuestro resultado bueno ya para los ojos vamos a utilizar un globo bueno globo blanco numero 5 que pedimos igual no vamos a inflarlo mucho ahi asi vamos a partirlo por mitad vamos a ver vamos a ver que los dos esten al mismo tamaño ahi lo tengo vamos a hacerle un nudo bueno ahi nos quedo y ahora vamos a colocarlo aqui en el centro asi asi y vamos a amarrarlo en la parte de atras eso nada mas vamos a darle vuelta asi y bueno ahi nos quedo regresamos a la parte de frente y bueno y bueno ya casi lo tenemos listo ahora nada mas vamos a hacerle los ojos dos circulos y bueno asi nos quedo nuestra estrellita de mar bueno y eso es todo por el dia de hoy espero que les haya gustado el video si les gusto compartanlo con todos sus amigos que tengan y regalenme un like y nos vemos hasta el proximo video adios